La Federación Andaluza de Electrodomésticos trajo ayer hasta COIN su nueva campaña de concienciación sobre la importancia del reciclaje de los pequeños electrodomésticos que en muchas ocasiones acaban en la basura. FAEL está recorriendo los pueblos de Andalucía para sensibilizar a los ciudadanos para que depositen sus viejos aparatos electrónicos que ya no usen en los puntos destinados a tal fin. En COIN en concreto se deben dejar en los establecimientos Jugami y Fergó o en el punto limpio. Está teniendo muy buena acogida puesto que muchas veces no sabemos dónde podemos depositar esos pequeños aparatos que se nos rompen y agradecen que se les explique dónde para no tirarlo a la basura orgánica. Y en esta ocasión reciclar tiene premio ya que las personas que dejen sus pequeños electrodomésticos en desuso en los establecimientos indicados entrarán en un sorteo de 300 cheques de 100 euros. Los interesados solo tienen que subir una fotografía del momento a la web o aplicación móvil de FAEL. Además de contribuir a favor del medio ambiente reciclando estos pequeños electrodomésticos también tiene un aliciente más que es el sorteo de esos 300 cheques por valor de 100 euros al depositar, como bien ha dicho la compañera, al depositar estos pequeños electrodomésticos hacerse la foto y enviarlo a la aplicación móvil que tiene la Asociación Andaluza de Reciclar. Gracias. 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 Gracias.